Llega Sonic para salvar a estos pobres e indefensos animalitos Venga Sonic, tu puedes ir... Está... huyendo... Los animales Sonic... ¡LOS ANIMALEES! ¡LOS ANIMALEES! Recordad que esto es humor, por favor, no me matéis con todo lo que voy a decir ¡SED BIENVENIDOS A LAS CAGADAS DEL SONIC PROSTOWARDO! Para que me funcione el juego tengo que tener todo esto desactivado, menudo robo Este juego ya se crea una película de Pixar o algo así ¿Eggman? ¿Eggman? ¿Pero tío? ¿Qué te has pasado? ¿Qué es lo que ve Eggman en vosotros? ¿Tails puede volar? Yo dejaría el avión tirado y ya está, la verdad Oye, ¿y la caída? O sea, ha aparecido justo aquí de la nada Ha pasado el tornado por ahí, pero Sonic no... No ha caído, no se ha roto las piernas, no ha pasado nada Miradles que hasta hace un infinito con las piernas No tiene ningún problema en ello ¿Esto desde cuándo? Oye, ¿y los animalitos? ¡Ay, ay, ay! La nostalgia, ay, no, SEGA, ¿qué haces? Bueno, chicos, bienvenidos otra vez a Green Hill Se ve como siempre Eggman, estos robots no funcionaron en los 90, ¿no? No entiendo por qué los traes de vuelta, la verdad ¡Sed bienvenidos a las cagadas del Sonic Colors 2! Vale, muy bien, hemos llegado al planetilla donde está la cápsula de animales Pero luego Sonic... ¿Cómo va a salir de aquí? Ah, que él vuelve a estar fuera de Inger Island Porque si... ¡Wow, Knights! ¿Apareces en un juego de Sonic? Ya podías tener un propio juego nuevo, la verdad No, 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 no Tras 22 años al fin vimos como Eggman metía a los animalitos en robots Mirad, es Bowser y está hablando con uno de sus Koopalinks estos raros Mirad, chicos, estamos jugando el modo en core de Sonic Mania Mirad, el remake de Majors Mask también salió en Wii U, al parecer Los bichos estos no eran tan grandes en el Sonic 1 ¿Os creíais que el Drop Dash es cosa de Sonic Mania, verdad? Mirad esto Los de Sonic Mania se creían originales Eh, se creían originales Au Si esos rings están encerrados en cristales, ¿cómo siguen dando vueltas? Sonic en este juego pa' por la pared Porque si... ¿Cómo se mantiene Sonic de pie? Tiene un pie que no está sobre el botón de la cápsula Estos no tienen amigos Son los mortíferos 6 y serán tu peor pesadilla Wow, qué NG, tío, tengo miedo A mí me está espabilando la peste que echas Yo me alejaría, parece que no se baña este tío Hoy con Sonic el erizo vamos a aprender a esquilar una oveja Tócala ¡Buen trabajo! ¡Te odio, Sonic! ¿Pero por qué me odias ya si no me conoces de nada, colega? ¿Por qué todo el mundo es más rápido que Sonic? Primero Eggman, ahora Sash Para mí que he hecho una tele solo con gravas Y he reprogramado un megaordenador con jabón lavavajillas y un palillo de dientes Yo quiero ver todo eso Vaya, podrías haberte ahorrado toda la charla Yo me habría conformado con un todo listo Una forma amable de Sonic de decir cállate de una malita vez Vuelo con el poder del Wisp Que nadie sabe en este punto de la historia porque están aquí Estoy sobre la trifuerza ¿Para qué usar plataformas? Tenemos el parkour Pagar a la gente con comida Así se hacen las cosas Así se consigue que la gente haga lo que tú quieras Hace un minuto estábamos en un desierto Ahora estamos en una extraña colmena Con flores que te propulsan hacia tu objetivo Vaya, sí que es rápido Dicen que la comida rápida es mala para la salud Especialmente si corre con ti Ja, 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 ja La plataforma esta extraña, Stromom ¿De dónde se la ha sacado, tío? ¿Cómo se lo está tragando? Si solo está tocándole No tiene por dónde tragárselo Oh, ja, ja, ja Desert Ruins con dos S Vale, sí, lo pi... Este chiste solo funciona si sabes inglés, tío Más cosas que recuerdan a Sonic Colors ¡Qué sorpresa! Sabían que gente manca como yo iba a jugar esto, ¿verdad? En vez de tanto consejo, cárgatelo de una vez, por favor Ya estamos con un nivel de estos de scroll automático ¿Por qué flotan estos contenedores de animales? ¿Quién los hace flotar? ¡No! ¡Los animales! ¿Por qué sigue habiendo setien oscuros y los hemos visto a todos en la intro del juego, tío? Me sorprende que no hayan matado a Eggman Mario Sunshine ¡Here we go! Cuando digo que quiero Sonic en 3D, no me refiero a esto Porque hay muides encima de los árboles No tiene sentido poder saltar sobre nubes Pero no lo voy a cuestionar Bienvenidos a la parte del juego donde te regalan todas las vidas que desees No entiendo la necesidad de así por las buenas regalarle a estos dos esa paliza Eres una semilla que nunca florecerá porque yo no lo permitiré Será un placer cultivar tu dolor y fertilizar mi jardín con él A este abuelete no le querían, ¿eh? ¿Por qué si destrozo todos estos motobags? Desaparece esa cosa que dispara y aparecen rings El abuelete sobre su manzana No sé si estamos en un tubo o algo, pero no entiendo por qué no entra aquí el agua Porque si no parece haber un tubo que la separe de mí, no sé No tiene mucho sentido que haya aquí estas carretillas raras Si ni siquiera está completo el raíl, se van a caer por el camino Ah, genial, me faltan 100 animales para poder continuar Gracias, juego, te quiero tanto Has mostrado respeto a tus mayores, paso arrogante Tío, que me estás intentando matar ¿Por qué me ponen estas mariposas que tengo que recolectar justo del lado de la flor? ¿Para qué me hacen recolectarlas si están justo ahí? Orbot está ahí todo tranquilo mientras estos hablan del fin del mundo Sonic patinando es medio incontrolable Y claro, como el juego me hace desactivar las sombras para poder no petar el PC Pues ahora no sé dónde caigo Bueno, sí, porque afecta a su misión ¿Por qué soy una bola de nieve? Igual si no me pusieran tanta luz, les sería más fácil acabar conmigo Me caería de lo torpe que soy Ah, y ahora quieres que te llame Bueno, hemos acabado el nivel ¿Alguien me saca de la bola de nieve? ¿O me voy a quedar así? ¿O qué? A cada momento que pasa nos hacemos más y más fuertes con la energía de vuestro moribundo planeta Sí, me he dado cuenta Eso dice Sonic, pero los jefes son muy fáciles No entiendo por qué hay un casino night en Frozen Factory Pero, de acuerdo Vamos al mundo de nights a conseguir animalitos Espérate Pero, ¿por qué? ¿Por qué estoy? ¿Por qué estoy rejugando jefes con otras skins? Metropolis Zone es el mood No me gusta cuando Metropolis es el mood ¡Qué idea poner la cabeza de ese metrugo a un robot de combate! Oh, sí, era súper evidente que haciendo eso se iba a poner malvado Atacarnos a todos ¿Quién ha instalado las cámaras para que puedan ver la escena de hace un rato? Rebotando sobre las flores, no las espachurras Sino que las abres ¿Cómo ha desaparecido así sin más? Las malas noticias son lo único que me hace sonreír ¿Le gusta el drama? Me han dado un wish para cruzar esto Tragaos vuestro wish, panda Oh, mira, si tengo el super pilao Seguro que es súper guay en este juego No No puedo confiaros ni la tarea más sencilla Tú les has dicho que dejen ahí tirado el contenedor y ya No es su culpa Si me vais a hacer un remake del tercer nivel Pero con hielo, hacérmelo en la zona de hielo ¿Qué chulito es con eso de ser el más rápido? Ni siquiera te ha dicho lo de Oye, soy el más rápido, no sé qué Cuando un enemigo no es sacado de los clásicos originales Te sacan un enemigo de Mario Ay, que no veo nada Tengo miedo, tengo miedo Ayuda, mami, tengo miedo Si no es bueno para tu cara sonreír ¿Por qué vas a intentar sonreír un poco al ganarme? Y hemos vuelto a Green Hill Pero ahora, oh, oh, en el fondo hay nubes, ojo Realmente no sé por qué solo este nivel es Sky Road Porque todos son flotando en el cielo Todos son planetillas Que flotan porque sí, porque patata ¿También reclutarás un mejor maestro o qué? Se supone que hay que ir por la cola del lagarto este Pero así es más fácil No es un poco difícil tomarse en serio este nivel Estando tan avanzados en el juego Con todo lo que está pasando en la historia y tal Le doy desde arriba los misiles y se le disparan a la derecha CGI, CGI Es una escena en CGI Toma ya, qué guapo Sí, venga, dame mi CGI No, 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 no hay CGI Me pregunto dónde se guarda este cerdo tantas bombas Hace un rato has dicho que tendrás que conseguir mejores seti Y ahora citas lo que diría Sor Muy bien Nadie te explica la primera vez que juegas a esto Que debes cargarlo a tope Es muy complicado adivinarlo, la verdad Sonic acabas de ser inútil El Team Rocket despega de nuevo Mirad Cómo asesino un seti No valgo para nada Ha petado Ha muerto Fuera Me han dejado ahí el ring estrella roja en plan Mírame No me has cogido Súfrelo Porque no han robotizado a Tails como al resto de animales Anda, se han traído al planeador Y por qué solo para un nivel Fijaos en la diferencia de altura de Sina y Sonic Sina es enorme Estos cañones parecen solo hechos para dispararte, ¿no? Pero por alguna razón puedes subirte sobre ellos No se nos vaya a cansar el pobre Sonic haciendo el light speed dash No, no, no Tiene que hacerle un whisp por el hombre La batalla final contra Shabok también es 2D Sinceramente creo que Shabok y Bowser son primos lejanos o algo Me quedo a dos animales de la batalla final Este dicho parece otro de Cicrobot Bueno, repetimos la batalla del Sonic Colors Es la escena de antes pero invertida, ¿verdad? Por cosas como estas han hecho los memes de Eggman sin bigote Anda, he desbloqueado otro mundo Que ganas de jugarlo No, 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 no quiero más No